doble o nada qué tal amigos mi nombre es antonio legorreta y hoy les comentaré algo acerca de la marca soundtrack el modelo stw 56 hu 2 sistema de microfonía inalámbrico doble cuántas veces nos ha sucedido de que necesitamos no uno sino dos unidades como mínimo para poder en este caso trabajar con música anuncios o por qué no hasta estar cantando en karaoke así pues quiero comentarles esta opción que de hecho les va a ser muy atractiva para resolver todo ese tipo de aplicaciones vamos a revisar sus características y para ello entonces haremos un acercamiento tenemos entonces de que este equipo es un receptor doble que ya tiene sus orejitas de montaje para rack de 19 pulgadas por lo que lo vas a poder no solamente instalar en un rack sino también en un case de transporte por si tu necesidad es de tipo portátil mide en este caso un ur una unidad de rack por lo cual no te va a robar demasiado espacio para todos los equipos que tengas acomodados en un momento dado muy bien que observamos aquí cuenta con dos botones de ganancia para que entonces tú puedas ajustar el nivel de cada uno de los micrófonos que en este caso te estamos proporcionando es más vamos a ver en estos displays la ganancia de la señal su nivel de audio y la frecuencia que haya seleccionado puesto que es seleccionable es variable para que tú puedas elegir cuál es la frecuencia que está disponible y con menos problemas de interferencia con lo que haya en el ambiente de radiofrecuencia por aquí vamos a ver que entonces contamos con dos transmisores de mano y además esta rueda moleteada como ven es muy práctica para que entonces no se ruede el micrófono accidentalmente si yo le doy clic por ejemplo aquí a este botoncito voy a observar la frecuencia en este caso que estoy utilizando y la cual debe de coincidir con mi receptor así que no vamos a tener ningún problema para ello también el nivel de batería podemos entonces verificarlo el micrófono es de tipo dinámico es una cápsula en este caso de tipo cardioide para que puedas hablar con toda confianza y además rechazar todo el ruido que haya detrás del micrófono para que entonces no te meta ninguna interferencia en tu anuncio o interpretación musical ok por la parte trasera voy a desconectarlo momentáneamente vamos a observar de que tiene dos salidas de tipo conector xlr para que puedas entonces enchufar este receptor a tu mezcladora y además una de plug de un cuarto donde viene ya mezclada la señal del canal a y b para que entonces ya puedas manipular entonces por un solo por una sola entrada tu ajuste en la mezcladora que tengas en este caso se alimenta por 12 volts a un amper y ya se incluye el eliminador para que entonces puedas manipular con toda confianza este receptor doble sin ningún problema y hablando de alimentación tenemos entonces que los micrófonos cada uno de ellos se manejan con dos baterías doble a que encuentras prácticamente en cualquier lugar les sugiero utilizar baterías de tipo alcalino para que entonces no tengas ningún problema de duración mientras tú estás haciendo tu evento musical o de tipo en este caso discurso hacia tu gente cuál es la posible aplicación de este producto se me ocurre para lo para esto por ejemplo en instituciones educativas en donde la directora la maestra o algún maestro de ceremonias haga entonces la presentación otra opción si tienes una sala de tipo usos múltiples en tu corporativo también entonces lo puedes utilizar para el presentador y preguntas y respuestas con el público también en instituciones gubernamentales para eventos que surjan al momento puedes entonces conectarlo por un par de altavoces de tipo amplificado y así resuelves entonces inmediatamente tu evento político sus características técnicas son las siguientes trabaja en la frecuencia de UHF y además es seleccionable el rango de frecuencia para su operación de hecho el rango en este caso está especificado entre los 640 y los 690 megahertz para que entonces puedas elegir cuál es la señal que tienes con mayor claridad y libre de interferencias en un momento dado puedes conectarlo por salida balanceada hacia tu consola para que tengas entonces la mejor calidad y ganancia de audio para ello muy bien pues este es un paquete interesante con dos transmisores de mano reiterando eso y con cápsulas cardioide de tipo dinámico para que suenes esplendorosamente visita nuestra página www.audiomundo.com.mx donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte ya sea de manera presencial o virtual y poderte dar más detalle de este y otros productos más de la marca soundtrack asimismo si a este vídeo le das clic en mostrar más podrás revisar nuestras direcciones de los locales comerciales que tenemos ubicados en la ciudad de méxico colonia centro donde te atenderemos con mucho gusto coméntanos cuáles son tus necesidades y requerimientos y por supuesto te vamos a ofrecer la mejor solución para ti síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog si le das clic en la campanita podrás recibir notificaciones y actualizaciones de todo el material que constantemente estamos subiendo semana a semana así mismo si te suscribes a nuestro canal de audio mundo de méxico en youtube podrás revisar vídeos por marca producto y conceptos a b si te encantó este vídeo regálanos un like muchas gracias y hasta pronto y